Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero Chequen la descripción para más información Muy bien, pues hola, bienvenidos a un programa más de el podcast de Dharma, el proyecto Dharma, este pequeño espacio que tenemos dentro del canal de Eze Podcast Ya le vamos a llamar The Dharma Project Y luego vamos a decir que es un homenaje, que no es un plagio No, 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 a ver Vamos a aclarar esto A ver, el nombre de Dharma Project en el Eze Podcast viene copiado del Dharma Project de Kira porque Kira hace rato, en el 2019, antes de que The Wild Project existiera hizo un Dharma Project para llevar a Dharma a Japón Entonces, como ahora queremos traer a Dharma a México, pues vamos a hacer un Dharma Project Región 4 Eso es Dharma Project Dharma Project.mx Ajá ¿Vale? Eso es. Así que, bueno, pues ahí está, ¿no? Admiramos desde aquí mucho a Jordi, es un tipo que me cae muy bien, es un tipo genial, con un contenido increíble, aquí no venimos siquiera a hacer una parodia ni a intentar acercarnos a él, por favor, oh Dios del podcast en español Dice Dharma Dice Dharma, mi amigo personal Jordi Wild ¿Quién dice eso? Eso es mentira, que luego, no, no, no digas eso porque queda muy mal Yo nunca, ojo, nunca he dicho eso y nunca lo diré Porque no es, no es cierto, no es cierto, no, no, no No es cierto, es un colega de plataforma, vamos a decirlo así, ¿no? Y me cae muy bien y es estupendo Y oye, ojalá, ojalá tenga la oportunidad de conocerlo algún día en persona, la verdad, me gustaría mucho Pero bueno, ¿de qué venimos a hablar hoy? Bueno, pues así como el otro día hicimos un podcast sobre la última película de Batman, ¿vale? Con Robert Pattinson Bueno, y no quedó muy bien parado, creo La verdad es que mi crítica no fue muy buena hacia ella, más que nada porque me dio, me dejó un poco frío la película, una pena Me hubiera gustado que me gustara, no fue así del todo, así que aquí venimos a hablar un poquito del resto de películas de Batman, ¿vale? Las cuales creo que todos estamos de acuerdo, hay alguna que nos gusta más que esta, ¿eh? No, bueno, todos tenemos a Nolan en mente, pero bueno, vamos a hablar un poquito de las otras que no son tan conocidas Y vamos a empezar por la primera, la primera, ¿cuál es la primera? La primera está basada en la serie de los años, creo que son 60, si no me equivoco, años 60, 70 Que son estas de, ¿cómo se llamaba el actor este? ¿Cuál? ¿Adam West? Adam West, exacto ¿Has visto la película? ¿Hizo película o era, según yo, era una serie, ¿no? Tuvo la serie, pero hay una... No sé si fue recubilación de varios capítulos en uno, yo tengo una película en DVD Con el bat repelente para tiburones, es todo... O sea, ver esa película es mearse de la risa ¿Quieres ver una mala película de Batman? Ve esa película, por favor, te vas a reír mucho Es una auténtica mierda, es una porquería Pero es muy divertido La recomiendo a todos para apreciar más cualquier película de Batman Incluso la de Schumacher, podéis ver esta ¿Qué ofrecía esta? No ofrecía absolutamente nada más que más de lo mismo de la serie ¿Vale? Hay que decir, a pesar de que como adaptación de Batman era una puta mierda ¿Vale? Bueno, pues sirve para que se hable de Batman, por lo menos ¿No? Creo mucho fandom entre los niños pequeños Que, oye, no era el Batman de los cómics, pero era Batman Y al final, a través de eso, pues te vas enganchando ¿No? Mucho colorido Malos muy caricaturescos Esto te... ¡Qué malos soy! ¿No? Bueno, pues estos son El plátano bolígrafo Y bueno, ahí hay auténticas mamas ratadas en esa película El acertijo es... Bueno, bueno Si pensáis que los acertijos y enigmas de las películas de Batman nuevas Eran malas Tenéis que ver los acertijos de esta película Porque de verdad son para mear y no echar gota Pues es que el Batman de Adam West Siento yo que nunca fue para ser tratado como con seriedad No era más cómico Claro, claro O sea, siento que siempre fue para hacer comedia O sea, sus interacciones, sus chistes Oh, santas baticorcholatas Batman O sea, siempre era como un sketch paródico de risa O sea, nunca lo vi yo así como... Caracoles Batman Es lo que era Pero bueno, así que la nombramos porque fue la primera Y ahí está Y entramos con lo que fue la película La película de Batman Tal y como la conocemos Que era la de... ¿Cómo es este? Espera, es que me está picando la pierna Y no puedo rascarme y pensar a la vez O sea, así de patético soy, ¿no? ¿Cómo se llama el director este? El de Pesadilla antes de Navidad Tim Burton, coño, no me salía Vale, la película de Tim Burton con Michael Keaton Y Michelle Pfeiffer, ¿era? No, Kim Basinger Kim Basinger en la primera Michelle Pfeiffer en la segunda La primera de Batman La de... Ah, sí, Kim Basinger Sí, donde... Banda sonora de Danny Elfman Otro inseparable De Tim Burton Y es una película que es una auténtica pasada Nos enseña lo que tenemos en la mente En la mente colectiva esta La idea colectiva de lo que es Batman Viene de esta película Es ese Batman oscuro Con una ciudad gótica Muy gótica Que parece una decoración de teatro Con tantas gárgolas Y tantos faltan rayos Y lluvia Y viento Y risas malvadas Para que sea más gótico todavía Y muchos cementerios Y lápidas Lo que falta Pero bueno Es... No sé Ese Gotham City chungo Bueno, pues esa película A mí me encanta La banda sonora es brutal Si alguien piensa en la música de Batman Va a pensar en esa tonadilla De Danny Elfman De Batman No hay más Michael Keaton A mí me gusta Como hace de Bruce Wayne Me gusta como hace de Batman Y creo que sí tiene cierto desarrollo El personaje Porque vemos cómo está lidiando Cuando está conociendo A esa periodista A Kim Basinger Se lo quiere decir Se lo quiere decir Vemos cómo está En esa escena Pensando Está ensayando Lo que le va a decir Se lo voy a decir Se lo voy a decir Se lo voy a decir Y al final no se lo dice Pero vemos cómo lidia Entre lo personal Y no Con ese Joker Jack Nicholson Creo que marcó el Joker Pensamos Todos pensamos Que cuando Heath Ledger Iba a hacer The Joker Todos decimos Nada, no lo va a conseguir Es el gran Jack Nicholson Es que el Joker De esa película Siento yo Que es el Joker Más divorciado De los cómics En cuanto a personalidad Sí Porque en la origen Si se lo dieron Como el de Red Hood Que es más o menos El origen de De este De que se cayó al pozo Y el ácido Y la chingada Pero en personalidad Esa no es la personalidad Del Joker De los cómics O sea porque En el Joker De los cómics Es como este güey Que no persigue Dinero No persigue fama No persigue Que ya vamos a ver Con Heath Ledger Que ese si es un Joker Más apegado Al cómic Pero Pero no deja de ser Un gran personaje Y para la época Donde fue Traído O sea si Fue bastante perturbante Sí Porque al final Vemos que es un tipo Cabal O sea es un tipo Que no le vemos Con chifladuras ¿No? Sí Y la sensación que da Es que cuando hace The Joker Como tal y como Lo entendemos Está fingiendo Un personaje Es como que Voy a hacerme el loco No voy a hacer The Joker Voy a actuar Como el Joker Pero él realmente Se ve un tipo Normal Un líder De una mafia Ajá Sí Eso es Pero bueno No sé Desde luego Lo que nos encantó O lo que a mí me encantó Eso fue la estética Que es súper potente Ya sabemos que Tim Burton Es el maestro De las cosas estéticas Un compañero Un ex compañero mío Comentó una vez Que si hubiera Un crep ¿No? Un crep Que fuera de Tim Burton Sería un crep Súper bonito Por fuera ¿No? Que dirías tú No mames Que pinta Que hamburguesota ¿No? Pero que cuando la muerdes No tiene nada adentro ¿No? Que es muy bonito Pero que luego No hay sustancia Bueno pues este nos vino El Batmóvil El Batmóvil De esta película Es increíble Sí Entonces La batinave Y todo Es tan bonito Es visualmente Es tan tan llamativo Y la música Es tan bonita Que es increíble Y aquí vamos a englobar Tanto la primera Como la segunda ¿Vale? Las dos tienen una estética Brutal Son súper personales Es decir Tú ves esa ciudad gótica Y es súper reconocible Y a mí me encanta No tengo nada malo Que decir de esta película La verdad Puede no ser una historia Súper así Puede no ser El mejor Batman de la historia Pero creo que Que cumple con creces Con lo que yo le pediría A una película de Batman ¿El Batman regresa? Sí Es Que se repite la fórmula ¿No? Se repite el mismo protagonista Bueno El mismo Batman Eso es Sí Más o menos la estética es la misma El mismo Batimóvil Los gadgets iguales Ya te presentaron el personaje Entonces ¿Qué es lo que hacen Para Para reanimar esta película? Bueno Te vienen unos villanazos ¿No? Que es Gandúbela Y el Y el pingüino Y el pingüino El pingüino Hostia Es que Es que fíjate el elenco Tío Dani de Vito Una película Que es muy Caricaturezca ¿No? O sea En cuanto a los personajes O sea El pingüino Es O sea Lo ves Y es un pingüino Y tiene una historia fantasiosa De que Lo adoptaron los pingüinos Y lo criaron Y por eso Se hizo como pingüino Y tiene hasta las manitas Esasino Y todo O sea Si está muy fantasioso Muy caricaturesco Vemos a esta batichica Que se cae La quiere matar su jefe Es una secretaria La quiere matar su jefe La lame los gatos Como que revive Y ya tiene poderes Sacar gatubilescos ¿No? Y vemos que se hace Como gata O sea Que empieza a comer comida Para gatos Y la chingada O sea Es Es Una caricatura Si Partiendo de ahí Tal cual No es realista Pero consigue Que dentro de esa caricatura Bueno Pues más o menos El mundo Los pingüinos Con dinamita Por favor Oye No Deja tú Los pingüinos Con dinamita El transporte Donde llega el pingüino En el río Que es un patote ¿No? Es un pato enorme Amarillo Amarillo Es una puta locura Es una puta locura Pero de alguna manera Consigue que no se vea ridículo Y ese es un mérito increíble Sí Porque tú lo estás viendo Porque no deja de ser oscura Por ejemplo La escena donde le muerde la nariz Al 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 jefe de campaña Que es el Que es el que Eso fue Walker ¿Verdad? Sí, eso es Este Cuando le muerde la nariz Y sale la sangre Y dice Ah, cabrón O sea ¿Qué pedo con esta escena? Y luego la última escena Donde se mete El El Taser Y se besa Con el Con el vato Y se muere ¿No? Es como que Ah, cabrón O sea No es La escena del Meow ¿No? Y con la explosión De fondo Está Está muy bien Hay unos momentos Que son unos Puntazos Y te digo La película es muy absurda Con cosas muy absurdas Pero consigue El Pfeiffer en ese En ese traje de Gatubela Con un traje que es increíble Pero tiene algo Que dices tú Ok Sí, sí Te lo compro Te lo compro Sí, es que Tienes esencia De Del cómic De Sí Tienes esencia De De fantasía Pues o sea De que estás viendo Una película de superhéroes Que ahora Ojo En ese entonces Las películas de superhéroes No pegaban O sea Era un reto Y era O sea Porque Quitando el Superman De Donner Tenías que hacerla para niños Ajá O sea Tenías dos opciones O se hacían para niños O no se hacían O sea Porque el mercado adulto No estaba Interesado todavía En estas películas Y Y Y estas películas De Tim Burton Era como Como la primera adaptación De una película De superhéroes Que venía de un cómic Que en ese entonces Todavía los cómics Eran para niños A A incursionar A un mercado Adulto O sea Tim Burton Fue el primero O sea Yo si le doy Esa 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 Es Noventa y uno Creo que es Pero bueno Ahí andaba Superman De No ochenta y Creo que la primer película Fue de Bueno es que Superman Fue en los Setentas Creo ¿No? Pero Pero o sea Superman Igual Sí pero tal Como super Era muy vainilla Ajá Era muy vainilla Pero tenía una O sea Era muy vainilla Porque iban a ir los niños A verla Pero a la vez Era Vamos a decir Que había más películas A la vez tenía algo Para los papás Tenía que Había más películas De superhéroes Guapísimo Y la Luis Lane Estaba guapísima Entonces como que los papás Lleían a los niños A ver a Superman Y también se daban Ahí un taquillo de ojo Pero se veían muy chafas Y el Capitán América Y Spiderman Y había más películas Hulk Con lo ferrino Pero se veían muy chafas Y ese era el problema Y el de Batman No se veía chafa Aún siendo muy cómico Aún siendo muy caricaturesco No se veía chafa Se veía bien Tenía actorazos Porque son actorazos O sea Eran Era lo más de lo más 178 Las de Superman 78 80 Y 83 Fueron las 3 De Christopher Reeve Sí Pero Pero bueno Es Lo que hay Después de esto Después de estas de Batman Vino ¿Cuál es? La siguiente Batman Batman Las de Chumacher Ahora Aquí es un parteaguas Y yo le decía en el PSOE pasado Yo voy a defender Estas dos películas que vienen Yo voy a defender a Jim Carrey Y a Y a Tommy Lee Jones Y voy a defender a George Clooney ¿Por qué? Porque las siguientes dos películas Son Hechas Son dirigidas por Por Chumacher Sí Son películas que la paleta de colores Te la cambiaron Pero de día a noche O sea Venimos de una paleta oscura Grises Todo muy Muy sombrío Etcétera Etcétera Y también como que Las escenas Fuertes Gore O sea Por así decirlo O sea Y muy fuertes Ahora A estas películas Donde hay verdes Rojos Blancos Este Hay fiestas Hay este Colores súper saturados Los Los villanos Se ven todavía Un nivel más Allá de lo caricaturesco Pero ya Al punto de De ser como una parodia Cómica Este Ves a este Batman Que ya es más simplón Ya es más Más chistoretillo O sea Es un Batman Que ya lo pone Un poco más social Un poco más Este Agradable al público Que es Va a muchas fiestas Que se avientan Sus chistillos Por aquí Por acá Empiezan a salir Ya también Los psychics De Batman En la siguiente Película Se llama Batman Forever Y se vio haber llamado Batman y Robin Y la otra Se llama Batman y Robin Y se vio haber llamado Batman y sus amigos Pero a ver Que pasa en estas películas Toda la gente Yo cuando era niño Me mamaron Eran mis películas De Batman favoritas Porque por los colores Por los villanos Por Que me daban risa Porque eran Un producto Hecho más para niños Que pasa con estas películas Que Warner Bros Dice A ver Ya nos dimos cuenta Que el mercado Del juguete Es O sea Mola Y es un Es un dineral O sea Porque ya venían De las películas De Bueno Las series De 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 Los inicios De los noventas Que Que He-Man Tortugas ninja Etcétera Etcétera Donde veías tú Que el dinero Estaba en los juguetes No estaba en la película O no estaba en la serie Pues Entonces le dicen A Chumager Vamos a hacer un Batman Que le guste a los niños Porque queremos vender Juguetes ¿Y qué vas a vender? Una Una serie De muñecos En el que todo es una escala De grises Negro Otro negro Otro negro ¿No? O quieres algo multicolor Que los niños vean Un morado intenso Un verde intenso Un mojo ¡Wow! No, no mames Que bien se ve Y que sean carismáticos Que sean personajes ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que las cámaras En esas películas son así ¡Uh! ¡Uh! Batman ¿Vale? Ese es el problema Hostia Las tomas de Tommy Lee Jones Siendo dos caras Y acercándose O sea Es que eso era muy noventero Dharma Acuérdate de los programas Para niños de los noventas Por favor Eso es de que ¡Hola niños! Ahora vamos a aprender a hacer O sea Acuérdate de Lazy Town O sea Bueno Lazy Town Yo sí me quedo Allí encado Y haciendo el papel Que chingado Le ofrecieron a Tommy Lee Jones Dime tú Dime tú Que le ofrecieron a ese señor Pues es que O sea Es que en ese entonces Era una película de Batman Venías de dos películas De Batman exitosas Y si ahorita A cualquier actor Le ofrecen estar En una película de Batman O una película de Avengers Te agarren el personaje Más pitero que encuentren Porque saben Que es una película Que se va a ver Ahora la gente Las critica Que las peores películas Y la verga La de Batman Forever Donde sale Jim Carrey Tommy Lee Jones Y esta Aquí sale Poison Ivy Poison Ivy Aquí la tengo No Sale Nicole Kidman O sea Tienes un elencazo Es un elenco Triple A Y tienes A Chris O'Donnell Que hace De Robin Que era como El teenager Actor del momento Era el El Pattinson De la época Y Val Kilmer Y Val Kilmer Que después de esa Engordó como 80 kilos Pero mira Es una película Que costó hacer 100 millones De dólares Y recaudó Nada más 336 millones Tres veces Lo que costó Hacerlo En el 95 O sea Mal no le fue Y yo me acuerdo Haber tenido Un acertijo Y un dos caras Y yo como niño Me llamaba mala atención Que el Batman En ese entonces Y yo veía la película Y me cagaba Y me cagaba Y me cagaba Y me cagaba Con esos dos Cuando era niño Es que da la sensación Lo que hacías tú Cómo se movía Cómo actuaba Cómo esto Y el dos caras Haciéndole segunda Y era una película Para niños Es que eso es lo que dices tú Da la sensación Que era como Las Tortugas Ninja O He-Man Fue Kenner O la compañía Que hacía los juguetes Y les dijo Güey Quiero vender Esta marca O estos juguetes Hazme una película Para esto Pero para eso Te coges los actores Que te da la gana O sea Te coges unos actores No te coges La crema innata La creme de la creme Lo puto mejor De Hollywood Güey Eso es lo que yo no entiendo Puedes hacer La película más psicodélica Que te dé la gana Porque es una película Súper psicodélica Puedes hacer lo que tú quieras ¿De verdad necesitas Coger pesos pesados De Hollywood Para eso? Pues si está encarada Para niños ¿Por qué tienes actores De primera línea? Eso es lo que no entiendo En el 95 Eran actores Todos estos eran actores Que estaban En un punto De fama ascendente Pero pues también Estás de acuerdo Que no eran como Consolidados O sea No eran así como O sea No eran como Como ahorita Quererte jalar Tu película Tommy Lee Jones Mira Tommy Lee Jones Este Jim Carrey Jim Carrey Hostia En los 90 Fue su pepinazo Ese tipo en los 90 Hizo lo que quiso Pero el papel Le quedaba Güey O sea Tú ves el acertijo Y ves a Jim Carrey Le dijeron Sé tú Y ponte estas mallas verdes Le quedaba Sí O sea Pero Val Kilmer También No era un cualquiera Val Kilmer Val Kilmer Sí venía Pero güey Era Batman En ese entonces Te dicen Vas a ser Batman Y ahorita también Güey Te lo dicen Vas a ser Batman Después de las de Tim Burton Que vieron que güey Que está pasando aquí Con este cine Te pasó Nicole Kidman Y Chris O'Donnell Ok Ok Pero el resto Sobre todo Te digo No entiendo Tommy Lee Jones No entiendo Tommy Lee Es algo que se me escapa Es que si güey Pues si te dicen Vas a ser el villano principal De Batman O sea Tú sabes que los villanos De Batman Siempre son los que se llevan La película Y cuando Sí Pero cuando a mí me dicen Venga ahora vamos a hacer Una toma así en diagonal Y tienes que reírte Como un puto subnormal A la pantalla Y a decir Pues bueno Pues digo Son actores Digo ya estaban ahí Sí 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 Pero No lo sé A lo mejor Es un desafío Para mí Sí Se me hacen buenas películas Para lo que quisieron hacer O sea Obviamente Si las veces ahorita Son ridículas No envejecieron Para nada bien Tú te acuerdas De Batman Y te acuerdas De los de Batman De Tim Burton O sea Esas dos películas Como que Las sacas del canon Porque Como que no pertenecen O sea Como que volviste Un poquito a Adam West Pero con Con un poquito De lo que creó Tim Burton En cuanto a Al tono del personaje Pero lo diluiste Porque el mercado Que estabas buscando Era un mercado Un poco más Niño Más infantil Como que Si fue un pedo De decisión corporativa Que también se repite En la película De Batman y Robin Que vienes a Mr. Frisway Con este Que yo de niño Me impresionó El traje De Mr. Frisway O sea Un refrigerador andante Y como se movía Y todo Y que quería congelar A todos Y esta escena Es donde congela Hacia todo El Pues la gente Y el perrito Así meando Y que se ve Que lo congela En lo que está meando O sea Para niño Fue un éxito O sea Yo esas películas Las recuerdo Con mucho cariño Y porque yo En ese entonces Tenía Tenía Esto pasa mucho Es que Es que no es No es justo Porque venimos De películas Mucho más oscuras De Batman Siete años Cuando salió La de Batman Forever Y la de Batman y Robin Yo tenía Diez años Cuando salió Entonces A mí me Tío Para mí Fueron No mames Quiero verla Tres veces Cuatro veces Es que a mí Me resultaron Nueve años Cuando salió La de Batman y Robin Claro Yo tenía VHS En la primera De Batman Entonces Para mí Esto era Un mal chiste Y era un niño Y era también Un niño Pero yo venía De algo Un poco más serio Algo que te Trataba como adulto Aunque puedes Entender la película Como niño ¿Cuántos años Eres mayor que yo Tres o cuatro? No sé Yo tengo Treinta y cuatro Yo soy del ochenta y cinco Yo soy del ochenta y cinco Ponle tres y medio Es que yo teniendo Diez años Tío Y tú teniendo Casi catorce Claro que Claro que Estas películas Te van a saber Muy mal Pero pues A mí Fíjate Yo de nueve años Dame esas películas Con esos colores Con esos personajes Con esos chistoretillos Que yo les entendía Y me daban risa La infame Batitarjeta de crédito O sea que llega Batman A una fiesta Y que le dice Al Robin Tráete unas chelas Y le da la batitarjeta De crédito Para que las pague O sea A mí de niño Eso funcionó ¿Sí me explico? Y yo salí de ahí Queriendo los juguetes Y Arnold Schwarzenegger Estaba en épocas bajas ¿No? Haciendo Turboman Y que esta película La de Turboman Fue en los dos miles Según tengo entendido Yo que la de Turboman ¿No fue casi 10 años después? Laura Turbo O sea tuvo ahí Su cerebro un bajón Oye que la de Turboman También peliculaza Para navidad Es una peliculaza Es más Es más Espérame 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 Vamos a ver Venga Turboman Turboman es del 96 Así es Perdón Es un año antes Si es que Él la estaba confundiendo Con otro año Pero mira Es la hora turbo Tienes al Turboman No mames Y si hubiera encontrado a Booster Compraba también a Booster No hombre No hombre No hombre De la mamá Pero No sé por qué no sacan Al Dementor El Dementor También es un Juguetazo Que pudo haber salido Estaba genial Los diseños De personaje De todos Que se hicieron Para la película Si te daban Para una serie animada O sea Yo no sé por qué No los hicieron O sea Hubiera funcionado Eran como unos Power Rangers Americanos O sea Era un No 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 Se les fue Se les fue el pedo Pero Pero a lo que voy es eso O sea Yo estaba en una edad Y mis compañeros Yo recuerdo haber ido a ver Esta película Al cine Y todo el mundo Queríamos esa navidad Esos juguetes O sea Yo me acuerdo Eso fue en el Noventa y La de Batman y Robin Fue en el Noventa y siete En Junio Yo cumplo años A finales de octubre Yo me acuerdo Que a mí me regalaron Un Batman Y un Super Nintendo Ese Ese cumpleaños Y a un amigo Que era un poco más consentido Tenía Tenía todos Tenía el acertijo Tenía dos caras Tenía al Al Robin Al Batman Y al Mr. Freeze Y funcionó Pero bueno Yo creo que Que el golpe vino así Que no entendimos Los que veíamos Las películas de Batman De De Tim Burton Que eran mucho más serias Eran muy cómicas Y eran muy infantiles A su manera Pero no trataban A la audiencia Como niños Y yo creo que Esa es una gran diferencia Porque son películas infantiles Si no son películas Para tomarlas en serio Pero no te tratan Como niño Y estas Si Estas si te tratan Como niño pequeño De que mira cuántos colores Y mira que Oh y cómo se mueven Los personajes Y yo creo que Esperábamos otra cosa Y puede que la decepción Viniera por ahí Porque si estas películas Hubieran salido después De la de De la de la serie Tan colorida Con esos malos Tan de caricatura No hubiera habido pedo Pero salieron Después de estas Y entonces La gente Si que dijo Que cojones Estáis haciendo Con Batman O sea Queremos el tono oscuro Que nos ha gustado tanto Y estas no lo hicieron Pero bueno Si y ahorita Es lo que te digo O sea Si yo ahorita Como adulto Cuando recuerdo Estas películas Esas dos Como que se salen De esa línea O sea Como que yo En mi mente Las de Tim Burton Las de Las de Nolan Y luego Pues ya ahora Que viene ahorita Las de Battinson Que más o menos Siguen ahí una línea También un poquito Interesante Pero bueno Te parece si la dejamos Hasta aquí Y luego volvemos Para las de Nolan Ahora Pues los Batman De estas dos películas Bueno sin pena Ni gloria Ahí este George Clooney Este Cobardemente Dijo Ay pido perdón Por haber hecho La película de Batman Chinga tu madre Wey Ah lo cobraste No lo cobraste Pues entonces Lo hiciste La cobraste O sea Que también No le fue mal Wey Costó entre 125 Y 150 millones De dólares De serla Y Recaudaron 240 O sea Ganaron Dinero No les fue mal Pero Pero que digas tú Ay pido perdón Por esto Wey No seas mamón Wey No seas mamón O sea Nadie te está crucificando Por esto De nuevo Con actorazos No O sea Arnold Schwarzenegger Uma Thurman George Clooney La primera vez Que me enamoré De una Actriz en el cine Fue de Alicia Silverstone Mira Si Con Batichica Yo cuando La vi en esa peli Le dije Que está Que está Que está pasando Que está pasando Ahí abajo Entre mis pantalones Pero No sé Que está pasando Sí Entonces Es lo que digo No sé por qué Es como que La película Es para niños Sí Los colores Ahí están Todo el tema Ahí está Y los actores De fama Como para Para los papás No Como para decir No Pues sale este actor Que me gusta No lo entiendo A un niño Le da igual Arnold Schwarzenegger Que Que yo que sé Que el vecino De la esquina Lo que quiere Es ver un personaje Así muy caricaturesco Y de muchos colores Que es lo que hicieron Sí porque este Este papel También De De todos De todos los personajes Que hay El papel De Arnold Schwarzenegger Es el más serio O sea Porque el vato Realmente Está sufriendo O sea El güey No hace chistes Por el trasfondo Hace chistes Hace chistes Get some eyes Y ahí tiene Hombre Sí Yo creo que De tarea Voy a tener Que volverlas A ver Aquí las tengo Mírate Mírate los chistes De Mr. Freeze Sí Sí Voy a ver Si me las veo El personaje Sea un personaje Con un trasfondo triste Eso no lo quita Pero es muy Muy absurdo También A ver Me la voy a volver A ver Recordar ahí Míratela Y bueno Pues lo dicho Hasta aquí Aquí cortamos Y seguimos La segunda parte Dentro de Muy poquito Chicos Un saludo Ernesto Chao